Hola, muy buenas tardes desde el Estadio Santiago Bernabéu con el partido de hoy, el Real Madrid-Málaga el partido que inaugura la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga con un Real Madrid que necesita ganar y necesita convencer Necesita ganar siempre Hay que jugar bien y demostrar que tiene un buen equipo para poder competir en todo Hoy tiene que convencer, lo primero, porque Isco juega contra sus antiguos compañeros y tiene que demostrar el nivel que tiene y por qué ha salido del Málaga Y lo segundo, Anchevoti no tiene que dar un juego más vistoso porque es lo que necesita el Bernabéu, un juego vistoso, rápido y vertical Anda, que ya viene desde Tenerife a ver desde el Hierro, que es súper fan del Real Madrid Nos parece que el Madrid siempre se da al Madrid, él está luchando y lo conseguirá Está ganando partidos, ¿no? Claro, y seguirá ganando, mira, aquí tengo yo el león El león del Madrid, ¿no? Tiene que mejorar bastante, ¿eh? Tiene que acoplarse, como hoy pierda Ancelotti le cortamos la cabeza A mí la verdad que sinceramente Ancelotti no me gusta Yo era más de Mourinho Cariño, vamos a ganar 1-2, 1-2 con gol de Isco en prueba puerta Por supuesto, minuto 89 para hacer sangre Y ha dicho Suster que vais a salir al ataque con todo el escalo Por supuesto, malagueños, a nosotros nos gusta salir 100 para el ataque, somos luchadores Somos los espartanos del sur A por todas hoy, ¿no? A por todas, vamos a por todas Y si se pierde no pasa nada, ¿ganamos el sábado que viene? Está jugando un poquillo mal, bastante mal esto, no me gusta nada Pero bueno, eso es lo que va a mejorar, o sea que a ver si empieza hoy ¿Y el Málaga qué? Sin nada que perder, ¿no? Con Suster aquí, que ha dicho que va a salir al ataque Hombre, va a estar difícil la verdad, pero bueno, habrá que intentarlo Pues hoy esperamos que tenga, no sé, un buen partidito Y que, bueno, que marque Cristiano como siempre Tenemos la duda hoy del once entre Morata y Benzema ¿Qué os parece? ¿Quién tiene que jugar? Morata, 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 que se va a partir los huevos Yo a Morata Morata, ¿verdad? Está jugando muy bien y está luchando y se lo está ganando Morata sin duda, y a falta de Morata es ese A Benzema Sinceramente Benzema es más delantero Pero ahora mismo Morata la verdad que es el futuro del Madrid Y si se le da confianza puede hacer un buen partido Y puede seguir, pues sí, el titular del Madrid, vaya, el 9 No, 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 no